Hola amigos de telemundo.com, estamos tras bastidores después de la entrevista a Kristen Mayer que le hicimos en el rojo vivo para promover la nueva megaproducción de Telemundo Alguien te mira. Y está aquí, me está contando, entre otras cosas, que aparentemente él está bloqueado de mi cuenta de Twitter y no fui yo, así que hay una configuración, eso hoy mismo yo lo arreglo. Sí, sí, pero... Pero ya, eso considera lo hecho. Sí, traté de seguirte varias veces pero estaba bloqueado y ya no insistí. Pero ahí pregunté y ya, no, 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 no. Está bloqueado por cinco minutos más nada más porque salgo de ti a desbloquearte. Y bueno, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Para que te sigan también. Se llama OliverDog. At OliverDog. Sí, OliverDog. Que era un perro que tú tenías. Que era un perro que yo tenía que se llamaba Oliver. Y era un Chao Chao. No, era un Grandanés Arlequín, esos blancos con manchas. Ah, la que tenía Chao Chao ahora yo, sí. Es una cosa enorme, más grande y esto. Sí, y sí, porque ya no lo tenés. ¿Ya no tienes perro o nada? No, ya no. ¿Perra? No, tampoco. ¿Tampoco? Ok. No. ¿Buscando? Ah, no, de hecho sí tengo un perro. Tengo un chihuahua blanco, pequeñito, que es de Gia, mi hija menor, que me pidió de cumpleaños, que pidió que este año le regale un chihuahua. Le dije, ¿qué cosa quieres? Y me dijo, un chihuahua blanco. Entonces tuve que salir a buscar un chihuahua blanco. La primera tienda que encontré, lo único que tenía era un chihuahua blanco, gracias a Dios. Entonces, tengo a Luca. De hecho, Luca tiene cuenta de Twitter. Se llama Luca. Y se llama My name is Luca. Se llama la cuenta. My name is, guión abajo, Luca, y esa es la cuenta que tiene Luca. Y entonces Luca pone las fotos que yo no pongo. Pues yo no pongo fotos mías. Sale mi mano, pero yo usualmente trato de no salir en las fotos. Pero Luca sí pone fotos conmigo. Y entonces, si quieren verme a mí, tienen que entrar al Twitter de Luca y no al mío. My name is Luca. My name is Luca. Lucas, sí, es. Oye, y tú siempre vas de extremo, extremo, así, de Gandaneja, Chihuahua. Eso es como bastante drástico. Sí, sí. De hecho, no quería tener mascota. Porque ya pidió, y hace mucho tiempo que no tenía perro desde hace como ocho años. Y cuando ya pidió a Luca, bueno, bueno, a eso estamos. Oye, y tú te ibas a dedicar un tiempo a la fotografía. Sé que estabas súper metido con eso. Hay que hablar de que Luca pone las fotos tuyas ahí. Tú se las das a él, las tomas tú. Él las imprime, sí. Él las compone, de hecho. Él las compone y usa mi cara. Sí, oye, ese es un perro bien inteligente. Bueno, y que Luca me va a decir. ¿Me va a decir algo? ¿Me dice? No, no, no. No, no. Gracias, gracias. Ah, ya, ya. Un besito. Ay, chévere. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao pescado. Bye, Telemundo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.